Música Nosotros por lo general cuando aprendíamos de chico lo hacíamos como un deporte no pensábamos en la chica lo que esto, el otro, el otro como los del 40 bailaban más tirando pasos investigando cosas, los del 50 ya estaban más agarrados a la piel Música En el tango se entra por distintas cosas desde que te gustó una mina hasta que te gustó tener una curiosidad por conocer una milonga Música Casi todos los que entraron con el tango es muy difícil que dejen de bailar porque es una cosa corporal es algo que se siente de una forma que se entusiasma a la persona Música Música Cuando nosotros bailábamos que éramos jovencitos tendríamos 15, 16 años y estábamos muy entusiasmados bailábamos en la esquina entre hombres iba a tomar unas copas ahí un bailarín muy famoso de la época del cachafá que se llamaba Carguñas nos miraba como diciendo estos pibes que van a bailar entonces alguna noche por ahí con una copita de masa dijo vengan pibes vengan entonces empezó a enseñar cosas era un gran bailarín de orillero era lindo verlo lo aprendimos aunque no lo usáramos nosotros no nos dimos importancia pasaron los años pasaron los años y cuando entonces yo empecé a investigar cosas de cómo se bailaba antes me acordaba de lo que me enseñaba Carbuña en la esquina y entonces le di valor muchos años después Música Música Cada país hay una manera de pensar diferente hay gente que presta mucha atención hay gente que baila para figurar hay pero no es solamente una persona la costumbre del país por ejemplo la gente de Estados Unidos no le importa bailar y se divierte y baila y baila si vos vas a enseñarle a un japonés el japonés te pregunta todo en cambio el francés le gusta todo lo nuevo si vos vas con un invento y le decís bueno con este paso te levantás todas las minas todos quieren aprender ese paso le gusta lo que está de moda nosotros por ejemplo cuando enseñamos a un argentino a la a la tercera noche que 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 está aprendiendo es maestro porque viste sabe todo antes que lo aprenda y así son las cosas se van se van este incorporando la cultura de cada uno en el baile y así son las cosas y así son las cosas las cosas las cosas y así son las cosas